La psicología de la Biblia 2, el caos y el orden. Bueno, esta vez había pensado sí llegar a ver las historias bíblicas. Y con suerte, unas cuantas. Como dije la última vez, voy a hacer esto, además de lo más rápido que pueda, lo más exhaustivamente que pueda. Claro, la probabilidad de acabar con toda la Biblia es muy baja, pero veremos muchas historias importantes desde el principio. Eso es un buen comienzo. Y si todo sale bien, intentaré volver a hacerlo en otoño o el año que viene. Si todo va bien el año que viene. Está bastante lejos. Y bueno, entonces, ¿Vamos a empezar? En la semana pasada les hablé de un verso de Juan del Nuevo Testamento que quería emular el principio de Génesis. Es un verso muy importante y quiero volver a destacarlo. Porque la Biblia se ha escrito hacia adelante y atrás como la mayoría de los libros. Porque cuando llegas al final de tu libro, pues, puedes editar el principio y tal. Bueno, da la apariencia de ser lineal, pero en realidad no lo es. Es como si fueras Dios y si te subidas fuera del tiempo y puedes editar cualquier parte del libro. Entonces, los que recuperaron los libros se aprovecharon de ello y... Y bueno, eso es lo que crea la historia de la Biblia. Le da muchos paralelismos en muchos lugares. Y este es uno de los más importantes, al menos para la interpretación cristiana, de la Biblia que incluye el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos la extraña idea de que Cristo fue el mismo factor o fuerza que Dios usó al principio del tiempo para dar origen al orden habitable. Ahora, eso es una idea muy extraña. No se puede simplemente descartar como superstición, porque es tan extraño. Ni siquiera podría ser una creencia superstisócia. Es una creencia con lógica de sueño o algo así. Yo considero que muchas ideas de la Biblia son oníricas y subyacen nuestra cognición normativa y constituyen los cimientos de los que han emergido nuestras ideas articuladas. Y esta idea es tan complicada que sigue explicándose en forma de sueño, pero está relacionada a la importancia de la conciencia. Este es uno de los mayores dilemas con respecto a la estructura de la realidad. Porque todo el mundo, desde físicos a neurobiólogos, debaten esto. Lo que impide una perspectiva objetiva del mundo me parece que es la conciencia. La conciencia tiene muchas propiedades extrañas. Por ejemplo, no sabemos qué será el tiempo o la duración en ausencia de la conciencia. Y tampoco sabemos qué sería la existencia en ausencia de la conciencia. Porque parece que... Bueno, si están pasando una película y nadie la ve, ya sé que parece lo del árbol en el bosque, pero es diferente. Si están pasando una película, pero nadie la ve, ¿en qué sentido realmente se puede decir que están pasando la película? Porque la película es la experiencia de la película, no la parte objetiva de la película. Y hay algo sobre el mundo, al menos como nosotros los humanos lo experimentamos, que depende de nuestra experiencia consciente. Entonces podríamos sacar la conciencia del mundo y decir, si no estuvieramos aquí, si la conciencia no existiera, entonces el cosmos seguiría igual que ahora. Pero claro, eso depende de tu definición de cosmos. Porque la experiencia subjetiva de la realidad la hace real. O al menos esa es una interpretación. Y como estamos tan enamorados de nuestras conciencias, aunque causen dolor porque definen nuestras vidas, tiene sentido darle a la conciencia una importancia metafísica. Y bueno, aún es más profundo que eso, porque hay físicos, físicos importantes, como John Wheeler, quien cree que la conciencia toma parte en la transformación del potencial caótico en existencia. Él cree, bueno, está muerto, pero creía que la conciencia era parte esencial de ello. Y bueno, desde la perspectiva neurobiológica o científica, no entendemos la conciencia para nada. No la comprendemos con nuestra filosofía materialista. Y no sé por qué es así. Es muy frustrante para los científicos, pero no hemos realmente progresado nada en entender la conciencia, a pesar de que, bueno, llevamos siglos intentando entenderla. Y a pesar de que los psicólogos y los neurobiólogos realmente se han esforzado en intentar comprenderla científicamente en los últimos 50 años, no lo han podido hacer. Bueno, de todas formas, creo que la idea de que Dios usó el verbo para extraer orden habitable del caos al principio del tiempo, que es como deberíamos verlo. Creo que está asociada a la idea de que lo que hacemos como seres humanos es lidiar con un caos potencial y sin forma. Nosotros no somos omniscientes ni todopoderosos, entonces nos encontramos con un potencial caótico y sin forma. y eso es siempre algo con lo que estamos lidiando y lo moldeamos con la conciencia de alguna manera. Y la gente actúa como si esto fuera cierto. Si los ves y realmente ves como actuamos, le decimos a los demás, bueno, deberías aprovechar tu potencial y significa que esa persona es más de lo que existe ahora y que podría alcanzarlo si solo hicieran las cosas bien. Y todo el mundo sabe lo que significa eso. Nadie le suena a chino eso. Hay situaciones en tu vida que están llenas de potencial y te emocionas al ver algo lleno de potencial porque ves lo que podría ser. Ves un futuro abrirse ante ti que existiría si tan solo interactuaras con él adecuadamente. Te activa el sistema nervioso de manera primordial y entendemos cómo pasa eso en la medida en la que entendemos el sistema nervioso. Porque los sistemas que controlan las emociones positivas que están controladas por la dopamina que tienen raíz en el fondo del hipotálamo, una parte muy arcaica y fundamental del cerebro y él reacciona ante el potencial que es la posibilidad de conseguir algo nuevo y valioso y reacciona moviéndote a ti hacia adelante interactuando con él y nosotros somos potencial y parece que es gracias a la conciencia. entonces hay esta idea y es la idea principal de Génesis 1 y se ve en todas las mitologías por lo que he visto siempre hay tres elementos causales que forman la existencia de las mitologías del cosmos. Uno es el potencial sin forma que se convierte en realidad al tratar con él y se le puede dar una forma femenina. Creo que es porque el origen del que nace todo es más complicado pero es algo así. Y luego hay una estructura que interpreta este potencial sin forma y creo que de eso hablaba Emanuel Kant al criticar la idea de que toda la información venía de los sentidos que sería el empirismo puro porque el mundo lo percibes con una estructura cognitiva que ya tiene forma. Entonces esa estructura ya está dentro de ti y sin esa estructura a priori no podrías estructurar el potencial sin forma. Entonces esa estructura creo que está relacionada a la idea del Dios Padre e intentaré desarrollar más esa idea más adelante. Es la noción de que hay algo en todos nosotros que nos trasciende a todos y que es estructural en nosotros y que es parte del proceso evolutivo y cultural que nos permite lidiar con el potencial sin forma y crear la realidad en términos generales. Y luego el último elemento parece ser la conciencia. La conciencia que es inherente a cada individuo. Entonces no solo puedes o tienes esa estructura para actuar sino que es como que si fueras el espíritu que da vida a la estructura muerta. Y por lo que veo la noción de la Trinidad que caracteriza a la cristiandad. Es el potencial sin forma al que no se le otorga una deidad en la cristiandad. Y luego la idea de la estructura interpretativa que previene del hecho de nuestra propia existencia. La idea de la estructura que se remonta tanto como puedas imaginar. Y luego tenemos la idea de la conciencia que usa la estructura para interactuar con el mundo para hacerlo realidad y eso es el verbo. Entonces está que es el padre que es la estructura el hijo que es trascendente que es parte esencial de la conciencia y el hecho de pronunciar el hijo la pronunciación del hijo es lo que convierte al caos en orden es una idea muy sofisticada en mi opinión porque bueno al menos es fenomenológicamente correcta porque tienes una estructura interpretativa y no entenderías nada sin ella el mismo cuerpo es una estructura interpretativa que se ha construido durante unos tres mil millones de años sin ella no percibirías nada y ha costado mucha muerte esfuerzo y tragedias para producirte a ti lo que puede afrontar todo el caos que nos rodea y transformarlo en orden habitable y luego también está la idea y muy en el principio de Génesis es una idea asombrosa y muy inusual dice que los humanos se crearon a la imagen de Dios hombres y mujeres se crearon a la imagen de Dios y eso es muy difícil de entender porque el Dios de esos capítulos es politeísta aunque cambia rápidamente a monoteísmo pero no es obvio por qué la gente inventaría ese concepto porque no creo que los demás nos recuerden a Dios o sea la noción de que todos y cada uno de los humanos a pesar de sus rarezas pecados y crímenes son divinos y tienen que respetarse y que toman parte integral o al menos hace algo similar a Dios al crear orden habitable a partir del caos es una idea maravillosa extraordinaria y muy loca y aún así la inventamos y creo que es el cimiento del sistema jurídico la piedra angular de nuestro sistema jurídico es la noción de que todo el mundo es igual ante Dios lo cual es realmente extraño es difícil entender cómo se le ocurriría eso a alguien porque las diferencias entre personas son tan obvias y evidentes que podría decirse que la forma natural de ver a los seres humanos es de esta forma jerárquica considerando algunos despreciables y desechables por inútiles o por sus patologías y totalmente insignificantes y todo el poder se acumularía en una minoría aristocrática en la cima pero si observamos cómo se desarrolló la idea de la soberanía individual es obvio que tardó milenios o decenas de milenios en quedar fijado firmemente en la imaginación que todo individuo tiene valor trascendente y les digo deshacernos de esta idea es un gran riesgo y si van a creer esta idea y la creen porque la exteriorizan si no no respetarían las leyes ahorita están exteriorizando esa idea lo compartimos todos los que nos comportamos en forma civilizada la cuestión es ¿por qué demonios la creemos? asumiendo que creamos lo que exteriorizamos lo que me parece una buena forma de definir creencia y bueno entonces estas son las ideas hay un Dios de tradición y estructura el Dios Padre que utiliza al Hijo que es más bien como una herramienta y sobre todo de forma verbal lo cual también pienso que es muy interesante porque no es eso el pensamiento sino el habla y creo que la razón de eso es porque el habla es más que meros pensamientos creo que eso es porque el habla se hace en público y al menos en teoría el habla está modificada por la existencia de todos los demás al menos a lo largo del tiempo porque cuando dices algo se manifiesta en el mundo como elemento causal y está expuesto a críticas y a la cooperación y a contribuciones y entonces esto también significa que los procesos cognitivos que crean realidad habitable del caos inhabitable tienen un elemento colectivo y público y por eso creo que la libertad de expresión está ante todo porque yo no creo aunque se diga como se dice en la ley de Canadá que todos los derechos tengan el mismo valor eso es una teoría absurda porque es totalmente imposible que una serie de derechos tenga el mismo valor eso no tiene sentido no puede funcionar eso es lo que dice la ley pero creo que es un gran error porque la libertad de expresión tiene una cualidad divina digamos que no se puede ignorar porque es lo que crea todo lo demás y yo creo que que el sueño encapsulado en las historias del Génesis es el sueño en el que todos los seres humanos soñaron la idea que hoy llamamos conciencia y tardamos bastante en crear la palabra conciencia no es algo obvio quien sabe cuántos milenios de años o quién sabe qué problemas tuvimos que afrontar para abstraer la idea de conciencia o si tuvimos que representarla en forma de drama o símbolos o de forma onírica antes de poder formular siquiera el término y hacérselo entender a la gente es muy sofisticado entonces Juan argumenta que algo que Dios crea una parte de Dios lo trascendente la conciencia algo así que reacciona de forma directa y activa con el potencial subyacente del mundo eso me parece correcto fenomenológicamente y creo que percibimos nuestras vidas así tienes a pensar que lo que percibes es el mundo material pero no actúas como si fuera así actúas como si estuvieras en un lugar de potencial y en un lugar de potencial que tú puedes transformar eso también es extraordinariamente extraño porque nos tratamos unos a otros como si fuéramos capaces de crear nuevas formas en el mundo de forma permanente y nos tratamos como si teníamos libre albedrío y tal vez no lo tengamos pero está claro que las sociedades basadas en que no lo hay no funcionan muy bien y las sociedades basadas en que lo hay van mucho mejor además la gente se enfada mucho si los tratas como si fueran autómatas sin libre albedrío a la gente le parece opresivo incluso parecido a la esclavitud la alegación de que no tienen autonomía y aún peor que no son responsables de sus decisiones es un insulto decirle a alguien que no son responsables de sus decisiones para hacer eso legalmente tienes que alegar incapacidad mental o algo así bueno eres un enfermo mental o no tienes capacidad intelectual o tomaste drogas o tenías daño cerebral o algo y por eso no eras responsable de tus acciones sino parte del respeto que le das a los demás es asumir que son responsables de sus acciones si haces algo malo bueno eres responsable de ello pero además si haces algo bueno eres responsable de ello también y eso también parece necesario tiene que ser lo más molesto del mundo trabajar virtuosamente para crear algo de increíble valor y que te traten como si fuera un resultado predeterminado y que tus decisiones no tuvieran nada que ver con ello a la gente eso le resulta muy doloroso y bueno ya sé que todo esto se debate el libro albedrío y la naturaleza de la conciencia pero quiero observar cómo actuamos y cómo queremos ser tratados e intento remontarme a estas ideas antiguas para ver si hay una conexión metafísica digamos entonces el libro empieza así en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra la tierra no tenía ninguna forma las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua ahora esto es difícil eso como se diría es una difícil narrativa de entender porque para comprenderla hay que saber de dónde viene hay muchas partes de historias antiguas que explican el significado de estas frases y puedo hacerles un resumen rápido una de las ideas que se esconde debajo de estos versos aunque no se vea porque están traducidos al inglés y hay que ver el texto original y yo no hablo ese idioma así que usé fuentes secundarias que desgracia pero no tenía no tenía forma y la idea del abismo están asociados a la noción del potencial infinito entonces las palabras que se usaron para decir no tenían forma eran bueno una de ellas es lo voy a decir mal y la otra es y esto es importante porque esas palabras están asociadas a una palabra mesopotámica más antigua Tiamat Tiamat era un dragón que se representaba que representaba el agua salada y Tiamat tenía un marido Apsu y Tiamat y Apsu estaban unidos en un abrazo sexual la unión de Tiamat y Apsu son el potencial y el orden algo así o el caos y el orden y estaban unidos y esa unión de caos y orden es la que originó en el mito mesopotámico la existencia primero creó los antiguos dioses y al desarrollarse el mundo creó los humanos entonces hay una idea escondida debajo de estos versos que dice que Dios es lo que se afronta a lo desconocido lo corta en pedazos y crea el mundo de los restos y su enemigo es más o menos es un reptil depredador un dragón o una serpiente y creo que eso es porque y esta idea es muy muy antigua aquí se complica la traducción los humanos creamos nuestro mundo de esa forma salimos de más allá de los confines de nuestras zonas de seguridad digamos nuestras zonas de seguridad alrededor de un árbol u hoguera y nos aventuramos valientemente a los lugares que nos daban miedo y que no entendíamos y los conquistamos y nos enfrentamos a cosas a animales literales mamuts serpientes y otros depredadores y como consecuencia de enfrentarnos con valentía al dominio de lo que no entendíamos el dominio aterrador que no entendíamos es que creamos el mundo y esa idea se esconde en el principio del Génesis es una idea profunda en mi opinión también creo que la estructura de nuestros cerebros y esto lo voy a explicar más hoy los sistemas antiguos que usaron nuestros ancestros para afrontar el espacio que aún no habían explorado digamos que eso es lo conocido y esto sería lo desconocido que significa esperanza porque contiene cosas nuevas pero miedo intenso porque somos animales de presa sobre todo hace millones de años teníamos que aventurarnos y afrontar cosas peligrosas y eso iba acompañado de un coraje paternal digamos y ese coraje paternal permitió la conquista de lo desconocido y no hay diferencia entre conquistar lo desconocido y crear orden habitable y al desarrollarse en nuestras facultades cognitivas hasta ser capaces de altos niveles de abstracción la estructura biológica siguió siendo la misma así que no me parece alocado decir que los circuitos mentales que usas por ejemplo el discutir con un ser querido cuando intentan estructurar su mundo juntos para crear un espacio habitable en el que puedan estar los dos que usan el mismo sistema pero abstraído usan el mismo sistema que nuestros ancestros cuando afrontaron al desconocido real para afrontar bestias y depredadores y mundos desconocidos son los mismos circuitos está abstraído en vez de ser literal pero por supuesto que tienen que ser los mismos porque la evolución es muy conservadora y ¿qué puede ser si no? y por eso nos es tan fácil demonizar a nuestros enemigos porque nuestros enemigos nos muestran lo que no queremos lo que no queremos ver y por eso nuestra reacción es usar el sistema de detección de serpientes y eso explica nuestra habilidad de demonizar casi al instante y eso tiene sus razones no es trivial primero es una reacción rápida y segundo ha sido muy útil durante mucho 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 tiempo entonces una de las variantes del héroe y yo considero como variante del héroe como una parte de la imagen de Dios es el guerrero heroico que mata al enemigo esa representación del héroe no es políticamente correcta ahora pero y es normal pero lo seguimos viendo y admirando en películas es uno ¿cuántos tipos de historias hay? romance aventura y poco más y gran parte del género de aventuras bueno trata de un enemigo que está al acecho humano o no y alguien le hace frente para mantener el orden no vamos a escapar de esa historia y si no lo haces en la vida juegas a un videojuego o así o ves una película o lees un libro y así te cautiva aunque seas ateo y tu única religión sea Star Wars en serio en serio te cautiva la imaginación actúas como un fanático religioso al hacer cola durante tres días para ser el primero en ver la película y mientras alegas que eres ateo hasta la médula bueno entonces esto de no tenía forma es algo caótico es difícil entender exactamente lo que significa pero puedo dar otro ejemplo de cómo experimentamos el potencial sin forma y caótico de nuestras vidas e incluso de cómo nuestro orden puede convertirse en ese caos en el infierno de Dante cuando enumeró los niveles del infierno bueno Dante quería definir lo que constituía el mal con esas representaciones es una obra de psicología y él pensó hay muchas formas de comportarse mal pero hay una jerarquía de mal comportamiento y lo peor está en el fondo y Dante creía que lo peor era la traición y creo que tenía razón porque una cosa que permite la cooperación a largo plazo es la confianza y yo diría que la confianza es el recurso natural fundamental hay libros sobre la utilidad económica de la confianza por ejemplo las sociedades en las que la actitud por defecto entre comerciantes es la confianza tienden a la riqueza aunque no tenga recursos naturales y eso se vio por ejemplo con lo que pasó con eBay lo que me parece un milagro porque lo que debió haber pasado es que tú me envías basura y yo te envío un cheque sin fondos y así se acabaría eBay exacto pero no pasó eso y la transacción estándar en eBay era honesta que los mediadores podías contratar mediadores al principio no recuerdo cómo eran pero les pagabas una comisión para que aseguraran la transacción para que tú no me enviaras esa basura y yo sí te pagara y pagamos el 10% de alguien para que lo garantice pero el trato estándar era tan honesto que ese negocio no duró para nada entonces todo ese capital inmovilizado la basura de la gente que otra persona podría querer se convirtió en dinero y fue porque la gente tenía confianza entonces la confianza es una fuerza económica muy poderosa tal vez la más poderosa de todas formas las relaciones están basadas en la confianza y eso es porque la confianza nos permite mirarnos sin echar a correr y quiero decir que si yo confío en ti no tengo que considerar lo complicado que eres y eres increíblemente complicado chimpancés chimpancés llenos de serpientes esos son los seres humanos y mientras hagas lo que dices que vas a hacer entonces puedo confiar en ti y eso te simplifica y puedes confiar en mí y eso me simplifica a mí y fingimos que nos entendemos aunque no sea cierto pero si traicionamos esa confianza entonces todas las serpientes aparecen muy muy rápido a todos ustedes los deben haber traicionado en algún momento y si estás en una relación y confías en esa persona y haces conjeturas sobre el pasado y haces conjeturas sobre lo presente y sobre el futuro lo estabilizas todo entonces creas un suelo firme es como una fina capa de hielo y el caos está debajo no ves el tiburón porque estás en un bote salvavidas pero si el otro te traiciona si en una relación íntima descubres que el otro tuvo una aventura en un momento estás completamente salvo porque has basado tu mundo en la confianza y en el siguiente segundo todo está patos arriba y no solo cambia tu presente ves el pasado de forma diferente y ves el futuro de forma diferente esa certidumbre en la que vives puede descomponerse en complejidad abrumadora y cuando alguien te traiciona piensas ¿quién eras? porque no eras quien creía que eras y creía que te conocía pero no te conocía para nada y nunca te llegué a conocer y todo lo que hicimos juntos no era lo que yo creía estaba pasando algo diferente tú eres diferente y yo también porque creía que entendía el mundo pero al parecer no lo entendía y debo ser un tonto o la víctima de un psicópata o tan ingenuo que apenas puedo vivir y no sé nada sobre los seres humanos y no sé nada sobre mí mismo ahora no entiendo mi vida creía que estaba en un hogar pero solo es una casa y está llena de desconocidos y no sé qué haré mañana ni la próxima semana ni el próximo año toda la seguridad en la que vivías se despedaza del potencial del que surgió y eso es aterrador visto mitológicamente es un viaje al inframundo y está muy bien saber eso porque los viajes al inframundo son increíblemente comunes en las historias mitológicas como el hobbit que va a robarle el oro al dragón Smaug ese es el viaje al inframundo viajamos al inframundo constantemente la gente moderna no sabe qué es el inframundo pero todos lo hemos visto y lo visitamos constantemente vamos allí cada vez que la solidez y estabilidad del mundo que creamos en parte con el habla se destroza porque haya aparecido una serpiente esa es una forma muy buena de verlo porque no importa lo bien que construyas tu hogar siempre hay algo con lo que no contabas y siempre hay algo que puede asomar la cabeza y sentarte encima y concientizarte de tu mortalidad y envejecerte o incluso matarte y esa es la realidad constante de la vida por eso la historia de Adán y Eva es arquetípica vivimos en jardines cerrados los jardines son mitad sociedad y mitad naturaleza los jardines cerrados son lugares paradisíacos acogedores y llenos de amor y dan sustento pero en ellos siempre puede aparecer algo que te eche de él y creo que esa historia está al principio porque es la situación permanente de los seres humanos siempre estamos en esa situación estamos en un jardín cerrado o eso esperamos pero siempre hay una serpiente y si hay una serpiente lo único que haremos como humanos es interactuar con esa serpiente tan rápido como podamos y si quieres que un ser humano se acerque a algo lo mejor es decirles que no se les ocurre ni mirarlo y eso es algo lo que lo deben saber si es que tienen hijos adolescentes o niños o si saben algo sobre ustedes mismos entonces esas historias intentan expresar lo que se podría llamar como la realidad constante y trascendente lo común a las experiencias humanas a lo largo del tiempo esa es la definición del arquetipo de Jung solemos pensar que lo que vemos con los sentidos es real y es verdad pero lo que vemos con los sentidos es la realidad que funciona en el momento en el que existimos vemos lo que podemos usar vemos herramientas esencialmente que nos sirven para las actividades del momento pero no vemos la estructura de la eternidad y menos las estructuras abstractas de la eternidad esas tenemos que imaginarlas y bueno parte de eso es lo que hacen esas historias hay tipos de estabilidad que transcienden nuestra capacidad de percibir y eso no es de extrañar eso lo saben los científicos porque siempre abstraen cosas que no se pueden percibir pero hay realidades metafísicas morales o fenomenológicas que son iguales no podemos verlas con los sentidos pero podemos imaginarlas y a veces las cosas las cosas que imaginamos son más reales que las cosas que vemos los números por ejemplo y hay infinitos ejemplos creo que también se debería considerar así a la ficción una obra de ficción es más real que las historias de las que provienen sino no sería muy buena en realidad es realidad compactada y podría decirse que nunca pasó pero depende de lo que quiere decir qué pasó son patrones que se repiten en muchos muchos sitios con variaciones extraes el patrón central y ese patrón no existió en esa forma particular pero el hecho de extraer un patrón de todas esas situaciones quiere decir que tienes algo real y creo que la razón que Adán y Eva de la que hablaremos hoy ha sido inmune al olvido es porque cuenta verdades eternas sobre la condición humana y puedo dar otro ejemplo la gente siente mucha culpa hay una categoría de la psicología que dice que la mayoría de la gente se cree mejor que los demás pero no estoy de acuerdo yo no he visto eso en mi vida tal vez sea diferente porque soy psicólogo clínico y veo más gente sufriendo que los que no pero no estoy tan seguro de eso no hay que indagar mucho en la vida de la gente para encontrar algo trágico de verdad y no me refiero a las tragedias de las que uno se queja sino que tu madre tenga Alzheimer o que tu mejor amigo se suicidó o que tengas un pariente con cáncer o un hijo enfermo o te pasa algo a ti porque todo el mundo tiene al menos un problema muy grave y si no lo tienes hey lo vas a tener así que la gente siempre es consciente de las tragedias de la vida y yo casi nunca veo a alguien que diga bueno hago todo lo que puedo soy un gran tipo y no veo cómo podría mejorar al ver a alguien así te parece narcisista y lo es pero la mayoría de la gente no es así cree que podría ser mucho más de lo que hace y es consciente de sus defectos y no cree haber cumplido su potencial y lo que pasa en la historia de Adán y Eva es que cuando las personas se vuelven conscientes de sí mismas las echan del paraíso y acaban en la historia y en la historia hay dolor y partos tu pareja te controla y trabajas más que los animales porque eres consciente del futuro tienes que sacrificar el presente por el futuro constantemente y sabes que vas a morir llevas todas esas cargas y en mi opinión ¿qué es más real que eso? por lo que veo esa es la realidad a no ser que seas más ingenuo de lo imaginable al menos parte de tu vida está expresada en esa representación somos criaturas muy extrañas porque no parecemos encajar en la existencia lo que también se expresa en la idea de la caída los existencialistas dijeron que la gente siente que tiene una deuda que pagar a la existencia por el crimen de existir algo así y a lo mejor es porque sabemos que tenemos que ofrecer algo de valor a la gente que nos rodea para que nos soporten pero me parece más profundo que eso parece que los humanos viven en un mundo post apocalíptico eso está representado en Génesis también y es muy interesante porque en la historia de Adán y Eva hay dos catástrofes una cuando Adán y Eva se despiertan lo que analizaremos muy bien y se vuelven conscientes ven que están desnudos se les abren los ojos y esa es la expresión que se usa tener los ojos abiertos significa que crezca la conciencia esencialmente los ojos están asociados a la conciencia porque somos animales muy visuales la metáfora de que se te abren los ojos significa volverse consciente y cuando Adán y Eva se vuelven conscientes ven que están desnudos y la interpretación clásica es que tiene que ver con el pecado sexual pero no estoy de acuerdo no creo que signifique eso eso es lo que significa aunque hay elementos sobre eso que son relevantes más bien hacerse cuenta de que uno está desnudo mira si sueñas que estás desnudo en un escenario en frente de la gente no es un sueño sexual a no ser que seas un exhibicionista extraño o sea quieres cubrirte y salir del escenario lo antes que puedas estar desnudo en frente de la gente es tener todos los juicios del mundo social concentrados en tus obvios defectos y eso causa vergüenza a la gente y es una emoción humana real está asociada a la neurosis la gente lo odia no les gusta exponer sus vulnerabilidades es uno de los dos miedos más comunes uno es la humillación social y el otro es la mortalidad y la muerte los agorafóbicos por ejemplo tienen los dos a la vez suelen ser mujeres y creen que van a sufrir un infarto espectacular en un lugar público y hacer el ridículo mientras se mueren es un buen ejemplo de los miedos arquetípicos de los seres humanos que caracterizan a los seres humanos así que para mí y dije que quería analizar estas historias como si no las conociera y eso me parece lo correcto porque son misterios están llenas de misterios por qué existen es un misterio y qué demonios hacen en esta conferencia es un misterio leer a Jung me ayudó mucho con esto porque él estudió esas historias con mente de principiante y asumió que tenían algo que no entendía dado que son los orígenes de nuestra civilización lo que está claro históricamente y que provienen del pasado ancestral y no estaba contento con la idea de Freud de que Dios era el padre o la idea marxista de que la religión era el opio del pueblo si la religión es el opio del pueblo el comunismo es la metanfetamina del pueblo eso está claro entonces cuando te traiciona alguien y cagas al inframundo en el que nada está claro y el inframundo no es ninguna broma no solamente no sabes de dónde vienes ni quién eres ni a dónde vas eso ya es bastante malo ese es el inframundo pero el peor barrio del inframundo es el infierno realmente desde una perspectiva metafísica porque si alguien te traiciona y lo hace por maldad las mayores traiciones están motivadas por el odio no por accidente sino realmente para hacerte daño en esa situación caes al inframundo y empiezas a tener pensamientos de rencor resentimiento de muerte y homicidio y aún peores si a la gente la traicionan lo suficiente empiezan a cuestionar la utilidad de la existencia y a pensar cosas que nadie cuerdo querría pensar y a tener fantasías de la venganza definitiva y es una situación horrible es el infierno en mi opinión por eso el infierno es parte del inframundo porque si acabas en una situación que no entiendes y las cosas te van mal estás a un paso de la confusión absoluta y solo hay un paso de la confusión absoluta a la indignación absoluta y el rencor y de ahí solo hay un paso a querer realmente vengarte y eso te puede llevar a situaciones que solamente imaginarlo puede ser traumático y lo he visto muchas veces y creo que cualquiera que use la imaginación sabe cómo se llega a eso no creo que haya ni una persona en esta sala que no haya tenido fantasías intensas de venganza en algún momento de su vida y bueno normalmente parece que tiene uno buenas razones no es divertido que te traicionen y puede hacerte cuestionar la existencia pero si hace que te vuelvas contra ella eso no arregla nada solo vuelve todo lo malo aún peor y bueno Dios dijo sea la luz y fue la luz y Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de la oscuridad y esa es otra desaparición fundamental luz y oscuridad esas son dos partes fundamentales de nuestra conciencia porque de día estamos conscientes porque somos diurnos y de noche pues dormimos nuestra existencia está delimitada por luz y oscuridad nos despertamos de día y eso es porque somos animales visuales mientras que otros animales usan el olfato nosotros usamos la visión es una particularidad nuestra y la luz se asocia a la iluminación a la inspiración al alba al comienzo del día y a todo eso entonces la creación de la luz se asocia al origen de la conciencia vuelve a aparecer esa noción las palabras exactas que se usan en la historia también son importantes porque es lo que Dios dijo hace uso del verbo es el elemento activo de la estructura que da orden al caos es algo así es el espíritu de la estructura que se manifiesta y crea las distinciones esenciales de la experiencia eso es lo que nos cuentan y Dios separó la luz de la oscuridad a la luz la llamó día y a la oscuridad noche miren también es muy importante que todo tenga nombre como cuando Dios le dice a Adán que ponga nombre a los animales es como si los animales no existieran hasta tener nombre y esto demuestra los intentos de los autores de la Biblia de entender que la cognición y la capacidad de hablar toman parte en la transformación de potencial caótico en realidad no entendemos las cosas si no les damos nombre por eso todos ustedes tienen un nombre todo lo que vemos necesita un nombre porque antes de tener nombre es como un borrón en el fondo se podría decir que existe antes de tener nombre y es verdad pero también es verdad que no existe porque tan pronto le das un nombre a algo cambia su naturaleza la transformas en algo que ya no es solo potencial sino es un camino a ser realidad a ser una herramienta entonces el acto de dar nombre se repite constantemente en el principio de la Biblia y es para dar énfasis a la importancia de la conciencia la articulación de la conciencia y del habla y el habla nos separa en gran medida de los animales realmente no hemos tenido éxito en enseñar a hablar a los animales hemos hecho algo con los loros había un loro gris africano que llegó a nivel de niño de cuatro años eso es asombroso como de grande es un cerebro de loro es algo así y esa maldita cosa hablaba así que ya ves cuánto sabemos de cerebros aunque para su tamaño no es tanto intentamos enseñarles a hablar a los chimpancés y aprenden lengua de señas sobre todo de pequeños pero no tienen la misma competencia que nosotros y no son capaces de realmente transmitirlo entre generaciones lo que es esencial para el habla entonces los seres humanos usamos el lenguaje para entender el mundo de una nueva forma y conceptualizarlo de una nueva forma y podría decirse que somos como hormigas en un planeta insignificante en la esquina de una galaxia entre 100 millones y que no tenemos importancia en el cosmos pero esa premisa es totalmente arbitraria somos muy complicados y lo que pasa en este planeta está relacionado a la realidad consciente y las transformaciones de la conciencia podrían ser lo más importante de todo el universo no hay motivo para creer que la conciencia sea insignificante tardamos 3500 millones de años sin desarrollar estos cerebros y los humanos son criaturas asombrosas si pasas por youtube y ves a esos que escalan grúas y hacen ¿cómo se llama? parkour sí parkour es increíble los humanos somos animales asombrosos realmente lo podemos hacer casi todo dudo mucho que las transformaciones de conciencia que se describen en el principio de la biblia sean insignificantes para el cosmos no me da esa impresión no es obvio que sean insignificantes significa lo que signifique a las rocas no les importa lo que piensas ¿qué más da? ellas ni siquiera piensan así que no veo por qué importa eso pero aunque al cosmos le dé igual y lo dudo mucho a ti no te da igual porque tu conciencia es especial e importante Heidegger por ejemplo cuyos escritos me influenciaron un post hoc porque recreé cosas que dijo antes de leerlas Heidegger dijo que el elemento fundamental de la fenomenología humana era la preocupación la esencia de tu ser es que te importan las cosas y bueno puede ser una forma negativa o positiva si odias algo te sigue importando entonces incluso si el propio cosmos le da igual nuestra existencia a nosotros no y somos los únicos seres conscientes que sepamos así que más nos vale aceptarlo no puedo evitar evitar pensar que los esfuerzos de la gente de trivializar sus propias conciencias tiene como un lado oscuro soy psicoanalista así que siempre pienso así bueno primero si tú no importas entonces no tienes que hacer nada es una buena excusa para no ser responsable de nada y da que pensar porque la gente retorcida y vengativa o furiosa siempre busca una excusa para no ser responsable y además es más fácil vivir así y la idea de que la conciencia es trivial te deja pensar así así que desconfío mucho de esas alegaciones y creo que que provienen del odio hacia la humanidad a veces leo mis comentarios en youtube y siempre me ha molestado porque a veces los ecologistas radicales e ignorantes dicen que el planeta estaría mejor sin los seres humanos y eso no se puede decir mismo decirlo debería de ser a un monasterio durante tres años no abrir la boca y ducharte cada diez minutos hasta que aprendas la lección no hay una frase más genocida que esa y claro siempre se dice con el pretexto del aprecio al mundo si no tuviéramos tanta gente vamos a alinearnos entonces y matarlos a balazos en un paredón en serio es repugnante y deplorable está basada en el odio hacia la humanidad y puedo entenderlo somos descuidados y no limpiamos lo que ensuciamos estamos violando la selva tropical y ese tipo de cosas pero tengo simpatía por los seres humanos porque tratamos mal a la naturaleza pero ella hace lo propio y hay que recortar eso mucho de lo que hacemos es intentar vivir con el mínimo dolor e intentamos llegar a ese punto lo más rápido que podemos y no es fácil de hacer son muchos y la vida es muy complicada y además si miras tras la fachada de la gente y eso siempre lo he considerado un milagro si hablas con alguien que está trabajando y a lo mejor trabaja bien como una enfermera de urgencias Dios menudo trabajo o una enfermera de cuidados paliativos y si hablas con ella ves que tiene como he dicho antes cuatro grandes problemas en su familia y a lo mejor es diabética para colmo y aún así se levanta todos los días para cuidar de moribundos por Dios la gente merece un poco de respeto por seguir luchando y no intentar destruir el planeta cuando les ataca por todas partes una serie de tragedias sin fin podríamos tal vez sentir compasión por nosotros mismos al ver eso no somos todos monstruos voraces y codiciosos que quieren destruirlo todo por el camino es un poco más complicado que eso bien entonces vamos a la siguiente parte y dijo Dios que haya un firmamento que separe las aguas para que estas queden separadas Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba y así fue al firmamento Dios lo llamó cielo de este modo se completó el segundo día bien para entender esto porque no tiene el mínimo sentido la verdad creo que ya he hablado un poco de esto aquí se habla del mundo fenomenológico hay un disco de tierra porque si vas a un campo ves que estás en un disco de tierra luego tienes una cúpula encima y las montañas y llueve así que hay agua encima del domo porque si no de donde vendría debajo del suelo hay agua dulce si cavas la encuentras y alrededor hay agua salada bueno ese es el mundo es un mundo empírico porque si eres un niño y vas al campo y miras al mundo eso es lo que ves así que ese es el mundo que se creó y una de las cosas que deberíamos considerar y esto le interesa mucho a Carl Jung es que estas descripciones son mitad geográficas y empíricas basadas en observaciones y mitad psicológicas hay una interesada en la astrología pero por sus razones psicológicas porque obviamente hay estrellas en la cúpula y al ver las estrellas podemos imaginar las formas de las estrellas lo que ayuda a orientarse porque así podemos reconocer las constelaciones y nos orientamos de noche pero luego las constelaciones se convierten en dioses y se crea un drama sobre ellos y el drama lo proyecta la imaginación y cuando Jung analizó la astrología también analizó la psicología porque entendió las narrativas astrológicas como proyecciones de la imaginación humana sobre el cosmos al analizar la astrología analizaba la psicología y con estas historias pasé igual el mundo que describen no es lo que describiría un científico porque no eran científicos no tenían la tecnología necesaria era la forma como veían al mundo para nosotros es su forma de ver el mundo esta era su forma de ver el mundo que se basa en la psicología y tenemos casi la misma psicología que esa gente hay psicología aquí dentro y es importante conocer sus tratos psicológicos para entender las historias me gusta esta imagen desde una perspectiva psicológica es una imagen muy famosa a la derecha tenemos el mundo que conocemos la cúpula con el sol la luna y las estrellas y si salimos de lo que conocemos entramos en el espacio cósmico y esas son como que las ruedas de los planetas la música de las esferas y ese es el explorador permanente yendo más allá de lo que conoce y asomándose a lo desconocido es una imagen psicológica porque conocemos algunas cosas y fuera está lo que no conocemos y cuando te sientes valiente y te aventuras a lo desconocido y hay mucho que desconoces si te sientes heroico y quieres mejorar el mundo y expandir tus horizontes asomas la cabeza a lo desconocido y eches una mirada a lo que haya allá afuera y este es listo porque tiene casi todo el cuerpo dentro eso está bien porque si saltas al vacío y a lo mejor te caes de la tierra eso no lo recomiendo sobre todo si no es tu intención en mi opinión esta es una reconstrucción del símbolo taoísta del yin y yang la lágrima blanca es lo conocido y la negra son serpientes en realidad y el mejor sitio es justo entre las dos con un pie en lo que entiendes lo que te da seguridad pero es un poco aburrido porque ya lo conoces de sobra y la gente no solo quiere seguridad Dostoyevsky dijo esto en el gran Memorias del subsuelo y me encanta es una crítica precoz de la idea de la utopía política dijo si le dieras a la gente todo lo que quisiera si pudieran comer tarta todo el día y si su única ocupación fuera perpetuar la especie humana esas son sus palabras lo primero que harían después de una semana sería volverse medio loco y empezar a romperlo todo para que pasara algo interesante y tiene toda la razón porque la noción utópica de que si tuvieras todo lo que quisieras serías bueno ¿qué serías? ¿qué harías? ¿te sentarías en el sofá a ver la tele? empezarías a cortarte para pasar el rato en muy poco y hay gente que hace eso no estamos adaptados a la seguridad y a la utopía estamos adaptados a cierta seguridad porque somos vulnerables pero sobre todo queremos un pie en lo desconocido porque eso es lo que te hace estar alerta vivo intenso y cuerdo y yo creo en eso yo creo en eso y creo que tiene que ver con los hemisferios del cerebro el hemisferio derecho está adaptado a lo que no conoces y el izquierdo y estoy simplificando mucho pero me parece útil está adaptado al mundo que sí conoces y el mejor lugar es entre los dos y entonces ahí lo sientes eso es lo bueno y así sabes que estás sintiendo en la realidad es el sentimiento de participar en el mundo y que todo está bien para ti y de estar donde debes en el momento adecuado de estar alerta al tanto de todo y el tiempo pues pasa hablando y la tragedia de la vida pasa a segundo plano eso pasa al tener un pie en lo seguro y el otro en lo desconocido y el cerebro te dice que lo estás haciendo bien diciéndote que lo que haces es importante y ese sentimiento de importancia es una señal neurofisiológica que te dice que has equilibrado las fuerzas del cosmos y por eso se siente tan bien ¿qué podría ser si no? el cerebro va más allá de la vista para eso lo tenemos y no hay razones para pensar que ese sentimiento no sea real se puede racionalizar se puede decir que el problema de estar donde lo conoces todo es que no lo conoces todo y eso causará problemas en el futuro y el problema de estar donde no sabes nada es que es demasiado para ti estás en un modo de pánico porque todo está fuera de tu control entonces hay que equilibrar las dos hay que estar suficientemente seguro para no volverse loco y hay que estar suficientemente en lo desconocido para seguir actualizándote constantemente ahí es donde recibes la máxima información ese momento es en el que tienes una conversación apasionante o cuando te engancha un libro o te cautiva una película o algo que hagas fuera del trabajo o incluso en tu trabajo te apasiona eso es porque estás en el lugar y momento adecuados y todo tu sistema nervioso te lo dice yo creo que deberíamos estar así todo el tiempo no podemos porque nadie es perfecto es prácticamente el paraíso en la tierra porque estás en el lugar y momento adecuados con bueno algunas restricciones de las que hablaremos luego y bueno este tipo está muy bien es similar a lo que hace Dios al transformar el potencial caótico en existencia habitable y es el tipo de cosa que deberían hacer los seres humanos y Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un lugar para que aparezca lo seco y así fue a lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar y Dios vio que era bueno y bueno eso también es interesante porque hay una obra de teatro que escribió en alemán Goethe no sé pronunciarlo pero es Johann Wolfgang von Goethe escribió la obra del teatro Fausto escribió una parte de joven y Fausto 2 de viejo uno de los personajes Mefistófeles es el diablo y hace que el diablo justifique sus acciones dos veces diciendo casi lo mismo lo que me gustó mucho es muy profundo básicamente Mefistófeles dice es el enemigo del verbo es una buena forma de verlo porque mitológicamente es cierto y está detrás de la serpiente en el jardín de Edén de lo que ya hablaremos tiene una filosofía sofisticada no es un gamberro cualquiera tiene una filosofía profunda directa y muy presuosida y convence convence a la gente a menudo más de lo que creen su filosofía es bueno mira el mundo es lo que dice Iván de los hermanos Karamazov también al intentar desengañar a su hermano de ser monje cristiano Mefistófeles dice miren al mundo el mundo es un baño de sangre todo es sufrimiento hay mucha violencia la gente muere y son crueles y la vida consiste en arrastrarse a través de matanzas desgracias y desastres sería mejor si nunca hubiera existido y esa es una idea muy interesante y creo y lo he visto mucho que en la angustia más profunda cuando te han traicionado por ejemplo y acabas en la peor parte del inframundo esa idea viene a la cabeza si tu hijo es enfermo o tu familia está sufriendo como pasa a veces vas a pensar Dios mío el mundo es un desastre vale la pena realmente todo este sufrimiento la gente suicida dice que no dicen que están hartos y hay que sufrir mucho para llegar a suicidarse hay que estar muy desesperado lo que piensas en esa situación es la vida es tan horrible que sería mejor si no existiera y yo creo que es una filosofía terrible realmente porque si la pones en práctica lo que te angustia se vuelve mucho peor y si te parece una conclusión lógica que el sufrimiento justifica la destrucción de la existencia la respuesta no puede ser crear más sufrimiento eso no tiene sentido y he observado que la gente que exterioriza esa filosofía acaba creando mucho más sufrimiento y entonces esto lleva a la pregunta de ¿quieren que acabe la existencia o solo quieren venganza? y yo creo que es lo segundo el pretexto es la existencia debería acabar porque es horrible pero en realidad dicen voy a causar todo el sufrimiento posible antes de irme de aquí y si leen lo que escribieron los de la masacre de Columbine verán que llegaron a esa exacta conclusión y la pusieron en práctica pero bueno aquí Dios dice que era bueno y he pensado mucho en eso la pregunta es ¿es algo mejor que nada? porque esa es una muy buena pregunta y tengo dos ideas con respecto a ello la primera es que bueno a lo mejor depende de la forma de ser a lo mejor hay formas de ser que justifican la existencia y hay formas de ser que hacen la vida insoportable y creo que la narrativa de las historias bíblicas es un diálogo entre esas dos formas de ser la parte optimista de la historia es que la existencia siempre conlleva limitaciones y sufrimiento pero hay formas de ser que permiten que sea tal vez más que tolerable tal vez haya formas de ser que permiten que sea buena es un camino muy estrecho y es difícil seguirlo a mí bueno me parece posible no soy optimista por naturaleza pero he pensado y leído sobre esto y me parece posible porque hay formas de actuar que lo hacen todo peor todo el mundo lo sabe y entonces tiene que existir lo contrario ¿verdad? tiene que haber cosas que mejoren el mundo y también hay formas de actuar que lo hacen todo muchísimo muchísimo peor y la pregunta es hay formas de actuar que lo hagan todo mucho mejor y esa es la cuestión ¿podemos tenerlo todo? ¿podemos existir con limitaciones y sufrimiento y aún así trascenderlo gracias a nuestra forma de ser? y yo creo que las historias bíblicas y a lo mejor no solo las historias bíblicas son uno de los mejores intentos de la imaginación humana de responder a estas preguntas de eso se trata toda la historia empieza con la catástrofe de la conciencia y la entrada de la humanidad a la historia y el resto es bueno ahora estamos en la historia sabemos que vamos a morir somos autoconscientes hay una forma de ser que justifique esto o incluso que nos permita hasta celebrarlo y yo también diría que a lo mejor vale la pena averiguarlo tenemos una vida muy corta en la tierra y hay muchas cosas que son muy difíciles de afrontar también tenemos que tolerarnos a nosotros mismos y todos nuestros defectos creo que si adoptas una forma de ser suficientemente profunda o si lo intentas el mero hecho de levantar ese peso es suficiente para justificar que tengas defectos y seas mortal y estés rodeado por tragedia y yo lo creo y creo que la gente también lo cree porque si miran a la gente miran que buscan gente a quien admirar y las admiran de verdad es un fenómeno natural que empieza en los niños los niños admiran e imitan miramos a la gente que soporta la existencia como héroes y parte de nosotros está atraída a eso y nos hace querer imitarlo y seguirlo creo que es el instinto más profundo e importante de verdad aunque no te convenzan las cosas positivas porque es más difícil que te convenza lo positivo es muy fácil que te convenza lo negativo porque hay formas de ser tan brutales que solo leer sobre ellas puede traumatizarte y creo que si no has perdido el alma del todo al leer esas historias solo puedes estremecerte Alexander Solzhenitsyn quien hizo más que nadie para mostrar los horrores del totalitarismo comunista dijo que lo más importante del siglo fueron los juicios de Nuremberg que defendieron que había ciertas acciones que nadie podía realizar sin importar el contexto cultural porque eran crímenes contra la humanidad que la maldad universal existía y bueno eso es debatible y hay gente que lo debate pero si lo debates tienes que decir que bajo ciertas condiciones lo que pasó en los campos de concentración por ejemplo como gasear a niños después de torturarlos arrancarlos de brazos de sus padres y demás cosas horribles que eso es permisible solo son opiniones todo es relativo y que bajo ciertas circunstancias se puede justificar si no hay bien y mal trascendentes solo es cuestión de utilidad y creo que esa no es la conclusión correcta eso creo yo y Solskjist también al ver los juicios de Nuremberg entonces la noción de que la noción de que era bueno incluso si no crees en eso yo creo que es tu deber como persona que lleva adelante la creación actuar como si pudiera ser bueno al menos y poner todo tu esfuerzo en intentar mejorarla en parte porque ¿qué podrías hacer que sea mejor que eso y que justifique tu existencia más que eso? y sabes muy bien si tienes el mínimo sentido común que eso es lo que quieres ver en todo lo demás si estás desesperado y eres cínico y a veces aparece alguien como un faro en la oscuridad y te levanta el ánimo y te da un poco de esperanza y te ayuda a seguir con tu vida bueno eso es un llamamiento a la vida es tu propia alma que te dice hay algo sobre esa persona que deberías seguir y tal vez luego podamos bueno ser parte de aquello que es bueno y también he pensado bueno hablaremos de eso más tarde y dijo Dios que haya vegetación hierbas quedan semilla y árboles quedan fruto con semilla y todo según su especie y fue así y la tierra produjo la vegetación hierbas quedaban semilla según su especie y árboles quedaban fruto con semilla según su especie y Dios vio que era bueno de este modo se completó el tercer día me gusta esta pintura estas imágenes antiguas son interesantes porque aquí vemos que Dios tiene un halo en la cabeza y tenemos la distinción entre noche y día y Dios está entre los dos el halo es el sol los halos representan el sol o la luna es como en las monedas la cara de la reina es la luna es de plata y es valiosa porque la reina es soberana y la luna es la soberana de la noche y el oro es el sol el oro es puro porque no se mezcla con otros metales y brilla como el sol así que es como el sol y Dios es como el sol porque representa la conciencia la iluminación y la inspiración y esa fuerza de iluminación está entre noche y día y eso es lo que quiere decir esta imagen es una metáfora podría verse así pero también hace alusión a la idea de que la conciencia es parte integral de la existencia y dijo Dios que haya luces en el firmamento para separar día de noche y que sirvan para señalar las estaciones los días y los años eso también es extraordinario imaginen cuánto tardaron nuestros ancestros en mirar al cielo y ver que había patrones que se repetían todos los años que les permitían predecir las estaciones ni siquiera sé cómo descubrieron eso el nivel de atención que debió tomar y sabemos que se averiguó hace mucho tiempo porque los monumentos megalíticos como Stonehenge parecían ser observatorios astronómicos y las pirámides igual la gente miraba el cielo nocturno miraba a Dios eso hacemos al mirar el cielo e intentaban averiguar el orden del universo y lo compactaron todo en esta frase y que sirvan para señalar las estaciones que nos orienten las estrellas increíbles y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra y fue así Dios hizo las dos luces la grande para gobernar de día y la pequeña de noche y las estrellas Dios las colocó en el firmamento para alumbrar la tierra para gobernar el día y la noche aquí vuelve a aparecer la idea de la soberanía son análogos el líder y los cuerpos celestes que iluminan la oscuridad lo que es interesante porque nos llevó mucho tiempo aceptar la idea de la soberanía y decidir qué era el poder legítimo no es el poder ni la fuerza son la autoridad y la competencia no la fuerza ni la dominación es más sofisticado no queremos que los líderes sean gente con poder porque el poder solo significa que te puedo hacer daño y tú a mí no y eso no es lo que queremos en un líder aunque a veces acaba así lo que queremos es un tipo de sabiduría que ilumine la oscuridad así que asociar al soberano con el reino celestial divino es una metáfora muy razonable es una idea muy ancestral y otro ejemplo del sueño del que provenimos y Dios dejó loco en el río momento para alumbrar la tierra para gobernar día y noche y separar la luz de la oscuridad y Dios vio que era bueno sigue enfatizando aquí que era mejor que hubiera algo que nada podríamos llamarlo la declaración del cosmos algo así es mejor que haya algo que no haya nada como sabemos porque existe algo en vez de nada yo sé que eso no lo prueba pero es increíble que sea cierto y nadie sabe por qué y a lo mejor deberíamos seguir la corriente y ver a dónde nos lleva e intentar mejorarlo porque de hecho podríamos si nos dedicáramos a ellos de verdad y si nos liberáramos del rencor y la ira y el odio y sé que tienen sus razones porque la gente sufre mucho pero Dios sabe cómo podría ser la vida si contribuyéramos a ella lo mejor que pudiéramos Dios sabe qué conseguiríamos qué ciudades construiríamos y todo el sufrimiento que erradicaríamos del mundo saben oí hablar de un tipo y es increíble no recuerdo cómo se llama pero oí hablar de los gusanos de Guinea son gusanos horribles realmente pueden buscarlos pero les voy a contar aunque sea asqueroso los gusanos de Guinea vienen en África y se te meten debajo de la piel son así de largos y así de gordos y se te meten dentro de la pierna y ahí se quedan a veces asoman la pequeña cabeza en el agujero porque son muy monos y si los arrancas se rompen porque obviamente te los quitarías sin problema si no fuera así y eso no les gusta así que se rompen mucha mucha gente tuvo este parásito y bueno ya se imaginan cómo es porque bueno son parte del 1% y viven en norteamérica por dios no queremos ni pensar en ello mucho menos tenerlo entonces él se fue a África y lo erradicó y el mundo está mejor sin gusanos de Guinea aunque esté defendiendo el genocidio de gusanos me sigue pareciendo bastante bien una sola persona pensó estos bichos no valen mucho y tenía razón hizo un buen trabajo puede morir sabiendo que mejoró el mundo con su vida así que bien por él y eso me parece una buena meta estar en tu lecho de muerte y poder pensar bueno hay un poquito menos de sufrimiento del que habría si no existiera y es bastante mejor que decir lo contrario porque es muy posible por ejemplo si eres Stalin causar más sufrimiento del que habría si no existieras sabemos muy bien que la gente puede hacer eso y que mucha mucha gente intenta y logra causar eso mismo así que a mí no me cuesta considerarlo una maldad metafísica y creo que deberíamos verlo así y de este modo se completó el cuarto día en esta pintura tenemos al sol arriba y a la luna a la izquierda por lo que veo en realidad creo que la luna está por aquí a la derecha esto es parte de la capilla Sixtina que es extraordinaria en parte quería hablar de las historias bíblicas porque estoy pensando que las humanidades están casi aniquiladas y eso ha sido más que nada por rencor y odio pero no creo que se puedan entender las humanidades y su propósito sin conocer las historias bíblicas porque son el sueño del que surgen las humanidades y sin conocer la base el sueño hay muchas cosas profundas que no se pueden entender como el infierno de Dante y el paraíso perdido en Milton que es una obra extraordinaria la escribió porque quería justificar los actos de Dios al hombre menuda ambición y se lo tomó muy en serio es el problema de Mephistófeles la vida es muy dura y a lo mejor pues deberíamos desistir y creo que el mundo entero decidió eso en los años 80 al pensar en causar la gran catástrofe nuclear y casi lo hicimos por muy poco en varias ocasiones y creo que la humanidad tomó la decisión colectiva de continuar con la existencia en vez de destruirla pero Milton escribió el paraíso perdido y esa obra también es un sueño que intenta explicar el origen de la existencia y de la maldad y no se entiende nada sin conocer las historias base y es una pena porque es muy profunda y necesitamos conocimientos y experiencias profundas porque la vida es un problema profundo para todo el mundo puedes refugiarte en una vida conservadora y me parece bien entiendo las razones pero no te exime de afrontar las preguntas fundamentales de la vida las tenemos todos enfrente al menos en algún momento de la vida y creo que es mejor afrontarlas directamente lidiar con ellas correctamente y ser un ejemplo de fortaleza a consecuencia y creo que las humanidades deberían enseñar sabiduría la sabiduría permite afrontar con honor la tragedia de la vida no sé a quién le podría parecer mal eso porque en algún momento estarás en una sala de emergencias y tus instintos serán entrar en pánico y llorar y desmoronarte y ser una molestia y eso no es lo correcto lo correcto en esa situación es ser fuerte y útil y no se puede ser así sin ser sabios y no puedes ser sabios sin recomponerte sin saber de dónde vienes y quién eres y eso es lo que hacen la historia y las humanidades no son opcionales son tan necesarias no solo depende del hombre eso quiero decir y aquí ves estas magníficas obras Miguel Ángel no pensó esto literalmente él era un genio y quería expresar algo y quería expresar la profundidad de la cultura humana supongo por eso tenemos la figura patriarcal ciencia y tradición desempeñan en la existencia y ennoblece el alma las personas religiosas o no cientos de millones de personas van a Roma y van a esta capillita para ver esto esto contiene algo que todo el mundo necesita ver no solo es bonito es más que eso es lo que alimenta el alma y todo el mundo siente lo mismo aunque no puedan explicarlo y dijo Dios que rebocen de seres vivientes en las aguas y que huelen las aves a lo largo del firmamento Dios creó los monstruos del mar y todos los animales que pululan en las aguas según su especie y toda ave de alas según su especie y Dios vio que era bueno y los bendijo con esas palabras sed fructíferos y multiplicados llenas las aguas del mar y que las aves se multiplicen y de este modo se completó el quinto día y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes según su especie animales domésticos animales salvajes y reptiles según su especie y fue así y Dios creó los domésticos según su especie y los salvajes según su especie y los que se arrastran por el suelo según su especie la especie es la familia y el trato familiar es tratar a los demás como tu familia según su especie y Dios vio que era bueno eso se repite constantemente Dios es lo que crea la existencia y cuando Dios ve que es bueno juzga toda la realidad saben una de las cosas que pasa con la traducción entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en esta historia es que Dios alababa la creación pero no te metas con el Dios del Antiguo Testamento porque te va a destrozar si te pasas de listo es un personaje hervitario y mucha gente moderna dice ¿cómo puedes creer en un Dios así? pero mi interpretación es que la gente antigua no pensaba así ellos pensaban ten cuidado porque la vida es dura y si te pasas de la realidad vas a acabar mal a Dios no le importa si te cae bien ¿qué más le da a él? claro que no estás de acuerdo pero más te vale prestar la atención o estás fastidiado en un punto de vista sabio Nietzsche admiraba el Antiguo Testamento como obra literaria porque creía que la representación de lo divino como naturaleza de la existencia era muy acertada y expresaba su arbitrariedad y crueldad no actuaba de forma que a los humanos les pareciera moral a él le pareció realista y me gusta su interpretación en el Nuevo Testamento eso cambia porque insiste en que debes actuar como si Dios fuera pura bondad y eso es muy extraño porque si miras al mundo lo normal es pensar es pura bondad bueno el cáncer y los terremotos no encajan con esa idea y las cosas horribles que le pasan a los niños son difíciles de aceptar si crees en un Dios bondadoso ¿verdad? pero la idea subyacente es que si actúas de esa forma haces más probable que sea verdad es algo así yo lo consideraría un acto de coraje y de fe vamos a defender la idea como hace Dios al principio de la Biblia de que la existencia es en realidad buena en la realidad no lo ves porque ves las cosas terribles pero esa no es la cuestión es una presuposición metafísica es la decisión de actuar como si fuera verdad voy a actuar como si la existencia fuera buena para hacerlo realidad y la idea implícita es que esa es la mejor forma de mejorar las cosas así que pensar así requiere valentía que también se manifiesta cuando Cristo sacrifica su vida su presuposición era algo como voy a actuar como si Dios sea bueno y seguir esa hipótesis eso se convierte en un patrón divino y es una gran idea porque al tratar esto yo me he concentrado en lo contrario no he estudiado el bien he estudiado la maldad porque la maldad es más creíble sobre todo después del siglo XX tienes que estar medio ciego para no considerar malévolo lo que pasó en el siglo XX pero pasaron algunas cosas tan brutales que son inimaginables y bueno a no ser que las imagines y fue hace relativamente poco es parte de la historia y creo que si existe algo así de terrible quiere decir claramente que también tiene que existir lo contrario eso sería lo que nos aleje lo más posible de ese desenlace ahora no quiere decir que podamos definirlo exactamente porque es más fácil entender las ideas de torturar y destruir y es más difícil comprender en qué consistiría lo contrario de eso pero por lo menos implica que existe y ese patrón se explica de forma onírica en el Nuevo Testamento y está relacionado a bueno claramente está relacionado a la aceptación voluntaria de la mortalidad porque claro ese es el problema ¿no? todo el mundo mira al futuro y ve que él y todo lo que ama es finito y es muy difícil que eso no corrompa tu existencia y bueno no podemos evitarlo al parecer pero tal vez sea suficiente cambiar de actitud ante ello y tal vez ese sea el precio que pagamos por existir lo heroico es aceptarlo y no aceptarlo de mala gana es decir está bien voy a aceptarlo y voy a actuar como si la existencia fuera buena y voy a ver cómo salen las cosas es algo así y Dios vio que era bueno es un acto de coraje esa actitud implica un acto de valentía e incluso la noción de que el mundo es bueno es una actitud valiente sobre todo porque hay tanta evidencia que hace difícil creer eso durante mucho tiempo pero la alternativa me parece mucho peor en esta pintura está Dios de nuevo con el sol detrás porque está asociado a la conciencia solar está creando esas criaturas tan extrañas y preciosas la gente dice que Dios el que Dios sea un señor con barba en el cielo es una idea primitiva es mucho más mejor pensar mucho más mejor Dios mío bueno es mucho más sofisticado considerar a la esencia divina un espíritu incorpóreo pero eso tampoco es obvio como ya he dicho no hay nada más complicado que un humano entonces la idea de que lo divino sea al menos tan complicado como un ser humano me parece una idea razonable y sé que es una metáfora aunque no sé en qué medida pero también está encarnada eso también es muy interesante porque cada vez está más claro al intentar crear inteligencias artificiales que es difícil crear una inteligencia o una conciencia que sea totalmente incorpórea no puede ser solo un espíritu sin forma creo que por esa razón la cristiandad pone tanto énfasis en la resurrección del cuerpo quieren ennoblar la idea del cuerpo no solo el espíritu abstracto que flota fuera del cuerpo están diciendo que bueno no no puedes hacer eso no podemos deshacernos de la parte más pesada y material e ignorarla como si no valiera para nada también hay que ennoblecer el cuerpo y por eso Dios se representa como un ser humano sabio y como un ser corpóreo entonces al menos como metáfora no me parece adecuado dejarla de lado y llamarla primitiva porque no creo que lo sea no me parece primitivo para nada y luego Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza dice nuestra porque esta es la tradición sacerdotal en el antiguo testamento tiene varias fuentes y en la tradición sacerdotal creo que es Elohim tal vez me equivoque pero no importa no importa porque el Dios de esta historia es más que uno al parecer el monoteísmo tardó en surgir porque hay muchos tipos de poderes y la idea de un poder que controle a los demás fue difícil de entender para la gente porque que tienen en común todos los poderes sería el metapoder pero eso es difícil de entender eso se ve en el cambio de politeísmo a monoteísmo primero se ve que hay poderes que determinan el destino de la gente y estamos sometidos a ellos y luego que esos poderes tengan algo en común que se pueda representar por ejemplo con la imagen de Dios del sol que sale por la mañana y lucha contra la oscuridad y esto se asocia a la conciencia y a la soberanía ven si una cosa que me molesta del ateísmo simplón de la gente que considera estas historias simples supersticiones es que ellos están muy mal informados porque sea lo que sean no solo son supersticiones y no se las inventó una secta para engatusar a las masas aunque se usaron así a veces es mucho mucho más complicado vienen de un linaje muy antiguo están enlazadas a otras historias contienen una gran sabiduría y creo que hay que considerarlas de el origen de la filosofía sofisticada hay que lidiar con estas historias no se pueden como dije voy a hacer todo lo racional que pueda y no mencionarlo metafísico a no ser que sea necesario aunque no quiero descartar las realidades metafísicas porque eso podría ser prematuro pero hay que tomarse estas historias en serio para para hablar en serio no se pueden simplemente descartar no es aceptable hagamos al hombre nuestra imagen es una idea muy interesante y como he dicho no es fácil entender como se nos ocurrió que a pesar de nuestra nimiedad para los mesopotámicos y los griegos por ejemplo los seres humanos no eran divinos eran marionetas de los dioses los dioses nos torturaban para pasar el rato con el amor el odio y todas esas fuerzas éramos simplemente marionetas para los dioses no teníamos nada de divino la noción de que somos divinos es una idea abrumadora y no podemos subestimar lo que costó abstraer esta idea o lo que influyó en nuestra vida actual él tendrá poder sobre los peces del mar las hadas del cielo sobre todos los animales y sobre los que se arrastran por el cielo Dios creó al ser humano en su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó es interesante que en Génesis hay más que una creación y en esta versión hombres y mujeres se crean a la vez más tarde Eva se crea a partir de Adán y también hablaremos de eso pero aquí los dos sexos se crean a la vez y los dos llevan la marca divina lo que es muy igualitario y muy acertado y en mi opinión muy progresista para la época y Dios los bendijo bueno eso es que amable con esas palabras ser platíferos y gobernar la tierra dominando a los peces del mar y a las aves del cielo y a los que se arrastran por el suelo en esta pintura está Dios creando a Adán y a Eva parecen estar todos muy contentos y en esta pintura la famosa representación de mi ángel en la capilla de Sixtina hay muchas cosas interesantes de esto aquí hay un paréntesis y no sé si es que es un paréntesis aceptable pero es interesante y eso puede ser aceptable ¿qué demonios hace Dios aquí? ¿qué posición es esta? ha habido varias respuestas a esa pregunta y esta es una un grupo de científicos hace 20 años se dieron cuenta de que la de que había una gran similaridad entre esta imagen y el cerebro dividido por el medio y claro Miguel Ángel fue uno de los primeros en hacer autopsias exhaustivas entonces pensaron que Miguel Ángel puso a Dios en el cerebro por alguna razón y yo creo que está asociado a la noción de que hay una relación análoga o metafórica entre lo que sea Dios y lo que da origen a la conciencia creo que realmente subestinamos lo milagrosa que es la conciencia y lo poco que la entendemos parecemos estar compuestos solo por lo físico pero somos conscientes autoconscientes y capaces de crear el mundo solo observándolo es realmente extraordinario y esa conciencia depende de algo que surge de la parte física y no lo entendemos para nada es extraordinario y saben ustedes la gente habla mucho y bueno les voy a contar otra cosa esto es otro paréntesis el que descubrió el ADN creo que fue Watson fueron Watson y Crick aunque no sé cuál escribió esto no recuerdo bien pero creía que el ADN era tan complicado que debía venir del espacio no le pareció posible que surgiera en la tierra y mucha de esta gente que se presenta como ejemplos de reduccionismo eran muy diferentes en realidad eran muy conscientes de los límites de su conocimiento el ADN es una cosa realmente espectacular es una sustancia eterna lleva mucho mucho tiempo aquí y la idea de que lo entendemos es bastante estúpida yo diría que lo mismo puede decirse del cerebro estamos rozando siquiera la superficie de algo que no entendemos para nada y a lo mejor Miguel Ángel tuvo la audacia de hacer eso tuvo la audacia de hacer autopsias bajo pena de muerte tuvo que exhumar cadáveres para hacerlo así que no era muy políticamente correcto yo diría así que esto es muy interesante acá hay otra representación de lo mismo y esta es una graciosa no sé cuantos conocen esto tenía que ponerlo es un chiste en la comunidad atea creo que lo creó Richard Dawkins pero no estoy seguro que dice que es tan razonable creer en un monstruo de espagueti volador como creer en Dios este es el monstruo de espagueti volador esta obra se llama Tocado por su apéndice tallarinesco no es muy sofisticado pero es gracioso y Dios los bendiga y Dios dijo a ellos ser fructíferos y multiplicados gobernad la tierra dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a los que se arrastran por el suelo también les dijo os doy todas las plantas que producen semilla de la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla esto servirá de alimento pero a los animales salvajes a los aves y a los que se arrastran a ellos les doy la hierba como alimento y así fue y Dios vio todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno de este modo se completó el sexto día el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó porque había terminado su obra bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación eso también me gusta trabajé de psicólogo con mucha gente de orientador supongo con gente que era muy próspera y solían estar adictos al trabajo el tipo de gente que trabajó 80 horas a la semana sin pausa era ese tipo de personas y siempre hablábamos de cuánto deberían trabajar una teoría es trabajar hasta morir y te engasta de todo pero esa no es una muy buena idea y hay que entender por qué no lo es es algo así no puedes trabajar tanto que tu trabajo interfiera con el que puedas hacer en el futuro si trabajas como un animal durante dos semanas y luego acabas en un hospital durante un mes no estás siendo muy productivo así que tienes que averiguar cuánto es lo que puedes trabajar eficazmente y cuánto tienes que descansar para poder volver a trabajar y hemos decidido algo así y lo hemos dividido al buen visto divino podría decirse porque puedes trabajar durante seis días y normalmente tienes que hacerlo pero deberías descansar al menos uno de los siete si no es difícil apreciar la vida pero creo también es para poder repetirlo la definición de moralidad incluye la capacidad para repetirse si algo está estructurado de forma moral puedes seguir repitiéndolo sin que degenere y eso es como con tu pareja si la relación está organizada pueden seguir organizándola y tener una relación que dure mucho tiempo pueden hacerlo un día una semana o un año pueden sostenerla a lo largo del tiempo esta sabiduría se ha formado durante Dios sabe cuánto tiempo que hasta Dios tenía que descansar y apreciar su vida así que no es mala idea que la gente haga lo mismo y está bien que la gente moderna lo sepa aunque seamos muy prósperos comparados con el pasado nos cuesta relajarnos y eso le afecta a mucha gente ok entonces voy a analizar los atributos de Dios ya hablé de ellos la semana pasada pero quiero volver a verlos porque creo que vale la pena analizarlas con cuidado para averiguar lo que se quería decir con estas representaciones hemos llegado a la conclusión más o menos de que se está intentando abstraer la naturaleza del poder a partir de diferentes facetas del poder y se quiere asociar eso a la conciencia y decir que es lo que origina la existencia y se quiere asociar la conciencia a una cualidad cósmica sea lo que sea eso y se está proponiendo que tiene una cualidad cósmica no es un descubrimiento es una proposición que la conciencia sea parte de la creación del mundo y también que está relacionada con los seres humanos son buenas proposiciones y no creo que se puedan rechazar fácilmente es un argumento bastante coherente aunque sea metafórico entonces quiero volver a establecer las asociaciones a la idea de Dios una de las cosas que aprendí de Freud para interpretar sueños y esto es bastante útil es hacer que me cuenten todo el sueño y luego hago que lo repitan paso por paso y luego y si dicen una frase con objeto o persona les pregunto a qué les recuerda eso o lo que significa para ellos en qué les hace pensar es la técnica de la asociación está basada en la idea de que la memoria hace asociaciones saben si las fantasías y las conversaciones van cambiando de tema y puedes tomar una idea con muchas asociaciones al analizar las asociaciones se ve qué significa la idea y luego Jung sigue desarrollando esa idea con lo que llamaba amplificar el sueño pensando en similaridades narrativas literarias o mitológicas que podrían estar asociadas a la narrativa del sueño y eso suele ser increíblemente útil es como que la idea es una idea que está intentando formularse está parcialmente formulada y si la amplificas puedes acelerar su transformación a idea articulada y el sueño también es porque la mente intenta con un pie en lo desconocido intenta formular lo que se desconoce y concretar su significado pero no lo hace de golpe no convierte simplemente el potencial directamente en ideas articuladas primero se hace una idea de lo que hay afuera y usa la imaginación para intentar comprenderlo y eso se manifiesta en el sueño al analizar el sueño se articula mejor así que eso es lo que vamos a hacer con los tributos de Dios vamos a desarrollar sus características así que la hipótesis es que Dios es un ideal abstracto creado en parte para evitar que el concepto del ideal se atribuya a una entidad o soberano particular la razón es que cuando el ideal se atribuye al soberano el estado se convierte en el egipto bíblico el egipto bíblico es una tiranía hay una idea muy muy sólida en el antiguo testamento una idea que tardamos Dios sabe cuánto en averiguar la idea es que si se confunde la noción de soberanía con el soberano actual entonces la cultura se convierte en estado totalitario se petrificaba y todos se convertían en esclavos y luego se acababa colapsando sin importar lo grande que fuera cuando el soberano se convertía en la encarnación del ideal y no había diferencia entre el hombre y el ideal divino entonces la sociedad estaba perdida y creo que eso es bueno creo que es verdad es así de simple y creo que hemos visto evidencia de sobra en el siglo XX y vemos más de lo mismo ahora cuando el soberano se convierte en el ideal el estado se convierte en el egipcio bíblico en tiranía entonces ¿cómo es Dios? bueno desde el punto de vista cristiano hay tres elementos uno está asociado a la tradición y ese es el Dios Padre es en parte la encarnación del ser humano una idea muy muy antigua y también es la encarnación de la tradición humana otra idea muy muy antigua y esa es la estructura es la estructura de la que surge la conciencia y que nos permite lidiar con lo desconocido y luego tenemos el intermediario entre eso y Cristo el espíritu divino el pajarito de ahí es el espíritu en un sentido más abstracto es lo más cerca que llegó a la cristianidad a la idea de la conciencia tal cual de la conciencia incorpórea algo así y luego tenemos la noción del individuo que sufre esa idea es muy complicada y es algo así hay una idea antigua creo que es judía que dice que a un ser con los atributos de Dios omnisciencia omnipresencia y omnipotencia le falta algo es como un koan zen porque ¿qué le puede faltar? le faltan limitaciones a algo que tiene todo le faltan limitaciones cuando me tropecé con esa idea me echó para atrás es una reflexión fantástica no poder hacer cosas tiene ventajas porque te da algo que hacer eso es importante si tuvieras todo lo que quisieras en todo momento a la punta de tus dedos no habría no habría historia lo curioso es que eso le pasó a superman en los cómics en los 80's podía hacer malabares con planetas y aguantaba bombas de hidrógeno sin problema y todo el mundo se aburrió porque bueno ¿qué le vas a poder hacer a superman? y si le tiras una bomba de hidrógeno la ignora y se arregla el pelo y se acabó la historia de cómics prácticamente se acabó porque no tenía defectos no hay historia sin limitaciones y me parece una idea increíble así que parte de la idea de Cristo me costó mucho entenderlo y aprendí mucho de Jung es que en la cristiandad existe la pura conciencia que es eterna va desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos es una idea abstracta pero no parece real porque no está situada en este mundo no está situada en un momento y un lugar específicos entonces la idea del hijo una de las tres partes de la trinidad es la idea de que la tradición y la conciencia también tienen que situarse en un momento específico y un lugar específico la encarnación de Cristo es el arquetipo de ello el hombre perfecto acepta su mortalidad y actúa virtuosamente también es la historia arquetípica de todos los individuos y hay una parte de la cristiandad y creo que es más común en la cristiana ortodoxa que dice que que el camino adecuado en la vida es tomar la tradición y el espíritu que se asocia a la conciencia y ponerlos en práctica en tu propia vida de forma análoga a como Cristo los puso en práctica en la suya lo que eso significa en parte es aceptar las tres condiciones trágicas de la existencia esas son la traición la traición de amigos de la familia y del estado y también el castigo por pecados que no has cometido y por los que has cometido y eso puede ser un alivio en general la arbitrariedad de la justicia y la realidad de la finitud la idea es que tu deber y la forma de hacer las cosas bien en el cosmos es aceptarlas como precondición necesaria para la existencia y actuar virtuosamente a pesar de ellos y esa idea es muy 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 poderosa en mi opinión el mundo es un lugar muy extraño yo he visto cosas muy raras y he visto que he tratado con gente un poco digamos que no iba por un buen camino digámoslo así y algo de lo más interesante de estar con esa gente es que tenían algo parecido a un campo gravitacional es una metáfora claro y su visión del mundo era tan retrocida y vil que si te acercabas a ellos tú también empezabas a ser parte de su drama era casi inevitable empezaban a manipular y traje y versal de forma que tú acababas siendo el villano de su historia sin importar quién fueses a no ser que hayan visto algo así y muchos lo deben haber visto no saben lo fuerte que es ese tipo de persuasión es muy imposible que alguien tenga como un cuerpo gravitacional y retorzan las cosas a su alrededor para hacer que el mundo encaje a su narrativa trágica pero también he visto lo contrario gente que se orientaba al bien lo mejor que podía y afectaron positivamente a los demás y eso dio orden a sus vidas de formas muy intensas creo que aún no tenemos respuesta de hasta qué punto el cosmos se estructuraría a tu alrededor de forma armónica si arreglaras su vida lo mejor que pudieras sabemos que las cosas pueden salir muy muy mal si haces las cosas muy muy mal de eso no hay duda pero lo contrario también es cierto si empiezas a arreglar tu vida y afectas positivamente a tu familia para empezar afecta a tu descendencia pero también se propaga en tu comunidad y estamos todos interconectados no solo somos linajes todos nos afectamos unos a los otros así que aún no tenemos respuesta de hasta qué punto exteriorizar la idea de que la existencia es buena y de aceptar sus limitaciones y seguir siendo virtuoso a pesar de eso realmente no sabemos qué efecto tendría en la estructura de la realidad si exteriorizáramos esa idea yo he visto ciertas cosas en la vida y creo que la vida tiene una parte metafísica como la parte racional y práctica y que cuando las dos confluyen lo he visto entonces no creo que conozcamos los límites de la virtud no creo que sepamos qué podría conllevar la virtud si nos orientáramos hacia ella cuidadosamente entonces la idea de la divinidad del individuo que acepta las condiciones de la vida y sigue orientándose el bien me parece una idea que vale la pena considerar y el hecho de que la gente haya se ha tomado en serio esa idea durante al menos dos mil años es señal también de que al menos vale la pena tenerla en cuenta esa es la idea de la trinidad en esta pintura también aparece lo interesante es que aquí tenemos al Dios Padre saliendo de un extraño es algo que se ve en las imágenes antiguas no sale realmente del cielo en el que creía la gente es como si se abriera el cielo a otra dimensión o algo así y puse esto también porque no es solo una idea occidental y está relacionada a las experiencias místicas a la izquierda hay un Bodhisattva parece tener un sombrero pero no es un sombrero es una serie de Bodhisattvas que se remontan a la eternidad y el agujero en el cielo es un agujero temporal y ellos son constantes en el tiempo es el resurgimiento eterno del arquetipo de redención al cielo se abre y se le ve repitiéndose constantemente a la derecha también tenemos lo mismo como el Buda azul en la medicina sentado en una mandala que es una representación del paraíso y es lo mismo la realidad revela una imagen de perfección bueno es una idea universal y creo que es una representación de la posibilidad de la convergencia de lo metafísico y lo físico y la comunicación entre ellos o algo similar hay que recordar que está muy claro que la gente tiene experiencias religiosas y metafísicas eso es un hecho se puede inducir química o electroquímicamente mucha gente con epilepsia por ejemplo tiene prodromos epilépticos asociados a la iluminación divina Dostoyevsky por ejemplo él tenía epilepsia y eso influyó en su escritura a Dostoyevsky le entraba el sentimiento de que le iba a dar un ataque sentía que el mundo se abría y se volvía más iluminado y estaba a punto de comprender la esencia de la existencia y entonces le daba el ataque epiléptico y él creía que toda esa sabiduría era simplemente demasiado para él bueno se podría decir que era un problema neurológico pero era Dostoyevsky después de todo no se puede descartar tan fácilmente así que esa es la idea de la Trinidad la cruz es interesante porque marca el centro es una X marca el centro del mundo como la X de las catedrales el centro del mundo es donde estás porque como conciencia eres el centro del mundo el centro del mundo está lleno de traición sufrimiento y limitaciones y dado eso dado que lo sabes que eso supone que hagas al respecto Cristo lo pintó Goya y quiere decir que debes aceptar el sufrimiento por tu propia voluntad y luego seguir adelante bueno con buena voluntad y con coraje y que no estás solo te apoya tu tradición por eso necesitas la tradición necesitas vivir en ella porque sin ella sin el apoyo de tu padre tanto literal como metafísicamente sin entender que eres tanto biológico como cultural sin ese profundo conocimiento no tendrás el coraje necesario porque no sabes quién eres ni quién podrías ser eres una criatura histórica a veces los estudiantes no saben por qué estudian historia porque la historia se trata de ti por eso se estudia la historia te dice quién eres es imposible saber quién eres porque vives muy poco cómo vas a averiguarlo tú solo necesitas toda esta sabiduría colectiva información onírica y mitológica para informarte sobre las partes de ti que no puedes ver eres un desastre y se metieron contigo de niño y tienes 50 problemas horribles tu autoestimada pena andas todo jorobado y con todos estos problemas es difícil ver la divinidad que se esconde detrás si no eres consciente de las historias heroicas de Antaigne y de la metafísica de la conciencia no creo que puedas tener el coraje para considerarte una criatura que pueda soportar todo ese peso existencial y seguir viviendo con valor y orgullo y claro por eso hablo de las historias de la Biblia y son las 9 y media así que vamos a parar aplausos